¿Cómo definiría una especie invertebrada? Sin vértebras, o sea, sin huesos. ¿Y qué cuenta? ¿Qué ha hecho? A ver, ¿qué le cuento? Curiosamente, expresiones que son muy frecuentes al hablar suelen escribirse de manera equivocada. En la frase, ¿qué has hecho? Has se escribe con S porque corresponde a la segunda persona del singular del verbo hacer. Tú, tú has, tú has hecho. Haz el mercado. En cambio, se escribe con Z porque corresponde a la forma imperativa del mismo verbo. La palabra has sin h. Y con S, es el haz del juego de naipes o una persona que sobresale en alguna actividad, como un haz del fútbol. ¿Y tú? ¿Qué fue lo que quisiste decir? ¿Que una especie invertebrada es ósea? Porque en este caso, te hizo falta una tilde. Aunque la frase resulte contradictoria. Ah, quisiste decir ósea, pues la expresión ósea está formada de dos palabras. Ósea, ¿me explico? La expresión haber también consta de dos palabras y equivale a decir, veamos. Así que, a ver, veamos. Tener presente cómo se describen las palabras de uso más frecuente, nos será de gran utilidad y nos evitará pasar muchas vergüenzas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.